Ahora estamos en el mercado municipal de Tenancingo en el cual vas a encontrar el delicioso Obispo, algo muy característico de este hermoso municipio. Así que no se lo pierdan, ya lo saben, si quieren disfrutar de la mayor delicia de Tenancingo, no pueden dejar de venir a visitar el mercado tradicional, en el cual vamos a pasar ahorita por todos los puestos, haciendo un recorrido rápido para poder ver calidad y precio. ¡Amemos México! ¿Cuál es tu especialidad? Obispo, obispo normal. Obispo normal. ¿Y en serio? ¿Cuánto es la diferencia? Obispo normal lleva nueces, pastas, sesos y almendras. Como ya les comentaba hace rato en el video, en el Cristo del Cerro, sobre un poquito de la preparación del obispo, aquí lo venimos a encontrar. Estamos aquí en el local de la esquinita, luego, luego la entrada del mercado municipal de Tenancingo, en el cual nuestra amiga Mariana nos está platicando sobre el delicioso Obispo de Tenancingo, una tradición que ha traspasado barreras y naciones. Solamente aquí en Tenancingo lo encuentro. Muchas gracias, amigas, que Dios te venía mucho. Encontramos aquí también, Obispo y carnitas, con nuestro amigo de la barbacoa y consomé, el joven, para que vengan y disfruten estas delicias del Tenancingo. En la barbacoa y consomé, la favorita, algo muy padre que encontramos en los dianguis municipales, es que puedes encontrar variedad, puedes encontrar calidad, y sobre todo precio, el cual la competencia entre locales genera un precio comercial muy bueno y competitivo que te permitirá a ti el poder disfrutar de una delicia a un precio incomparable. Encontramos aquí también barbacoa y consomé de borrego heno, aquí encontramos cabeza y patita de res. ¿Cuál es la preparación de la patita de res? ¿Cómo la preparan ustedes? Yo la preparo la con profunda y la lava, la lava vía la patita y la lava me ha hecho hecha a coser, y ya lo he cosido ya la pelo. Ah, ok. Entonces, la lava primero. Después la cose y después la pela. ¿Por qué la cose primero y la pela después? Porque si la pelo en el mundo, no agarra otra consistencia. ¿Otra consistencia? Consistencia. Ah, ok. Porque tiene que un perito y se den a la pata. Ah, ya. Sí. Entonces, ¿para qué? La temperatura va a tener que ir a una pata, y una patita va a ser la pata. Ah, sí, mi hermano. Entonces, por eso primero se tiene que coser con pelas, y ya después de cocida, ya se pela. Ok, ya lo saben. Pancita y pata de res, cabeza y pata de res, aquí con mi amiga en el Tianguis Municipal. ¿Cuál es su nombre? Concepción Ortiz. Aquí con mi amiga Concepción Ortiz. Así que ya lo saben, vengan, vengan a disfrutar y vengan a consumir. A la patita. Encontramos aquí también tortillitas hechas a mano para que disfruten de sus deliciosos taquitos. Más variedad de obispos. Aquí también otro local más de la güera. Barra de Antotito, Rosa María. Antotito con la güera. Todas son güeras aquí. ¿Son familia entonces? ¿O es totalmente diferente? Pero es que hay muchas güeras, ¿verdad? Ah, es el mercado de las güeras. Ya lo saben. Este es el pasillo de las güeras. Amemos México. Gracias. Amigos, vamos a ver. Mira qué delicia. El obispo recién salidito, recién calientito. Y mira, ve aquí. Tienen su barra de ensalada, su barra de salsas, en el cual encuentras sus deliciosos nopales. Salsita de manzano, salsita chilaca, encontramos también guacamole, pico de gallo y una muy deliciosa variedad. Aquí encontramos obispos y carnitas Betty. Así que para que vengan a disfrutar de esta delicia. Aquí encontramos también el sabor tenancinguense de El Pajarito. Y aquí obispos y carnitas Chayo. Así que no se lo pierdan. Cuando vengan a Tenancingu, vengan a disfrutar de esta delicia. Cuando gusten, aquí nos esperamos. Hay obispo, carnita, obispo especial. ¿Quiere probarlo? A ver, sí, claro que sí. Para que todos nuestros amigos del canal de YouTube Amemos México puedan conocer y puedan ver quién está. Exactamente, puedan disfrutar de esta delicia. Chéquenlo, miren nada más. Totalmente calientito, totalmente sustancioso, totalmente fresco. Obispo y carnitas Betty. Atención, atención especial de quién? De nuestra amiga Betty. Muchísimas gracias amiga Betty. Así que, así que ya lo saben amigos. No se pierdan la oportunidad de poder disfrutar de este delicioso manjar. El cual solamente Tenancingu se los puede brindar. Y pues vean la deliciosa, la deliciosa receta del obispo. Aquí en Obispo y carnitas Betty. El cual vamos a preparar nuestro delicioso taquito con la barra de salsas que aquí nos ofrecen. El cual, esta deliciosa salsita de guacamole. Salsita de manzano. Y salsita de chilaca. Así que ya lo saben, no se pueden perder esta delicia. Solamente en Tenancingu. Vamos a disfrutarlo. La verdad es que no les quiero generar envidia, pero solamente así puedo comentarles el que puedan venir a disfrutar de estas maravillas del Estado de México. Y vamos a ver Paper keep. Y esta deера. Y vamos a ver, pues, IONHAVANCE. Que localización Ann你们. Que Outtakes bebo su emen voucher. Acompañan a la conchicharrón. Conchicharrón, mira bebe. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Lo mejor de todo es encontrar lugares como este. En el cual no nada más es el sabor, también la calidad, la cordialidad, el trato que ustedes tienen. Eso es lo mejor. Así que no se lo pierdan, vengan a disfrutar. De las delicias de Tenancingo. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. Gracias. La verdad, güerita, es que veníamos a hacer una grabación del Cristo del Cerro para mostrar las bellezas del Estado de México. Gracias. Sin embargo, ahorita que estamos disfrutando del obispo, yo dije, ¿cómo no venir a Tenancingo y poder disfrutar del obispo, no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, señor? 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 El Tenancingo encuentra un trato placero como este que está haciendo. ¿Una de las 50, señor? Tenemos el gusto de que muchas veces nos disfrutan. ¿Van? ¿Una de las 50 que no hay cabeza, favor? ¿Uy? El Tenancingo, los esperamos con mucho gusto. Y el que viene al Tenancingo y no sabe lo mismo, es como el que va a Acapulco y no se mete al mar. ¿Una de las 50? Y tienen muchas razones, es una verdadera delicia. Oigan pues, muchas gracias, amiga Betty, amiga abuela, muchas gracias por este trajito que nos brinda. Y ya lo saben, vengan a disfrutar del delicioso obispo. Amemos México. ¡Bimba, qué bueno está!